Cada día más bella, muñeca de plata No sabes cuánto quisiera sentirte mía Eres un poco difícil, sé que eres obvia Pero la noche es larga y yo te amo Olvida el pasado que no tiene sentido Quiero vivir el presente, mi amor, contigo No hagas caso a la gente y vive tu vida Que a tu socio al borracho se le nota la verdad Y yo no soy nada más que un borracho de tu boca Del aroma de tu cuerpo, muñeca de plata Esa forma tan sensual que tienes al caminar Te hace ver más delicada, romántica Vestidos de blancos a la orilla del mar Será nuestra boda, vamos a celebrar Que será hoy o nunca, esta noche temprano Vamos a disfrutar con vino colorado Te quiero para mí solita Y ahora que ya eres mía, mi diosa de plata Vamos a disfrutar nuestra felicidad Ya ves que nada es difícil Cuando se ama, soy tuyo todas las noches En tu cama Olvida el pasado que no tiene sentido Dame más de tu amor que yo soy loco contigo Yo no soy nada más que un borracho de tu boca Del aroma de tu cuerpo, mi diosa de plata Esa forma tan sensual que tienes al caminar Te hace ver más delicada, romántica Vestidos de blancos a la orilla del mar Será nuestra boda, vamos a celebrar Que será hoy o nunca, esta noche temprano Vamos a disfrutar con vino colorado Suena mentira Daniel Buscándote Vestidos de blancos a la orilla del mar Será nuestra boda Será nuestra boda, vamos a celebrar Que será hoy o nunca, esta noche temprano Vamos a disfrutar con vino colorado Vestidos de blancos a la orilla del mar Será nuestra boda, vamos a celebrar Que será hoy o nunca, esta noche temprano Vamos a disfrutar con vino colorado Que será hoy o nunca, esta noche temprano 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 Que será hoy o nunca, esta noche temprano